1.514 cadetes se ingresaron este lunes al heroico colegio militar. ¿Podrían integrarse a las filas del ejército mexicano o a la Guardia Nacional? Al igual que cientos de escuelas de todo el país, el heroico colegio militar recibió una nueva generación de alumnos que en unos años se podrán integrar a las filas del ejército mexicano. Se trata de 1.514 cadetes, entre los que se encuentra Aranza, de 18 años, quien se preparó un año para formar parte de las Fuerzas Armadas. Pues es algo que toda la vida he querido, desde pequeña siempre lo he anhelado. Es algo que yo veía al personal perteneciente a la Secretaría de la Defensa y era algo muy admirable lo que se lleva a cabo en los servicios que ofrecen. Es algo por lo cual me he estado preparando por más de un año y pues gracias a Dios estamos aquí. A pesar de tomar la noticia con sorpresa, su familia la apoyó. Es nuestra hija la más chica, es nuestra niña, la última. No, pues su papá la verdad no quería su consentida, pero yo le decía, tampoco yo, pero ella desde niñita tiene esa ilusión, le dice, no, hay que apoyarla. De ella, porque nosotros no tenemos a nadie, que digamos, por su tío o algún familiar. No, ella, ella, ella solita le nació. Daniel dejó a su familia en Chihuahua para estudiar cuatro años en la Ciudad de México, algo de lo que su padre, un militar retirado, está orgulloso. Mi papá fue militar y desde mucho me estuvo diciendo que me animara a entrar y al final me decidí, no quise buscar más. Sí los voy a extrañar bastante. Me tengo que adaptar, no lo asimilo todavía muy bien, que ya no van a estar. Yo me siento muy orgulloso, le paso la estafeta, de mi estafeta, vaya, se la doy a él. El más volado eras tú. Y de mucho orgullo, la verdad, el colegio militar fue mi alma mater, entonces mucho orgullo que mi hijo siga la carrera militar. Y también hay cadetes que ingresaron para honrar a sus padres, caídos en el cumplimiento de su deber. Mi papá desgraciadamente falleció hace aproximadamente cinco años. Él perteneció al Cuerpo de Fuerzas Especiales, ubicado en Temamá, que estaba en México. Pues él siempre me motivaba. Estaba impartiendo un curso, un curso de sargentos, él era el oficial. Estaba en el curso de Durango, curso de montaña de Durango. Y pues se desplomó la aeronave y falleció. Aunque David tiene un año de experiencia previa como soldado, entrar al colegio es el siguiente paso en su formación militar. Es muy bonito el hecho de ya venir a dejar tu documentación, pasar todos los trámites, los requisitos y presentarse hoy, ya pasar, pues, la carrera. Con imágenes de Néstor Patrón. Para Milenio Noticias, Carlos Vega. ¡Gracias!